Bueno, vamos a arrancar con los estados transitorios de la máquina y vamos a decir que son estados que se caracterizan por estar comprendidos entre dos estados estacionarios. Es decir, cuando yo tengo una máquina en un estado estacionario, o sea un servicio estacionario simétrico, y pasa por una perturbación, o sea pasa a otro servicio de estado simétrico, durante ese tiempo, transcurre un cierto intervalo de tiempo, y bueno, ese intervalo de tiempo es el que se llama el estado transitorio de la máquina. Eso generalmente sucede porque aparece un escalón de carga, o sea hay una perturbación en el eje de la máquina, y la máquina oscila, sale de un estado simétrico, y se oscila en una posición de equilibrio y se estabiliza en el otro servicio estacionario simétrico. Con el tiempo transcurrido es lo que se conoce como el estado transitorio. Veníamos viendo que las máquinas se representaban en general por cuatro arrollamientos, y eran dos en el eje D y dos en el eje Q, y en particular en esas representaciones que eran para todas las máquinas que veníamos viendo con la utilidad de la máquina generalizada desde el año pasado, y cuando hemos arrancado con esta hemos visto que para la máquina sincrónica en particular esa representación se reducía a un modelo de tres arrollamientos. Había dos arrollamientos en el eje D, uno en el inductor y otro en el inducido, y uno en el eje Q, que era solamente del inducido. Bueno, esa representación es válida únicamente para el estado estacionario de la máquina, o sea, mientras está en un servicio estacionario simétrico. Ahora, cuando haya algún tipo de perturbación y la máquina pase por un estado transitorio, ese modelo es insuficiente. Generalmente las máquinas tienen otro devanado, que es un devanado que está cortocircuitado, que tiene una disposición como jaula, normalmente está en una jaula que tiene anillos en los extremos, que hacen el corto, y se le llama devanado amortiguador o jaula amortiguadora. Bien, cuando la máquina está en un servicio estacionario simétrico, recordemos que tenemos una excitación resultante en la entreguida de la máquina, que se mueve con la velocidad de sincronismo, de tal manera, y tiene una amplitud constante, porque es el resultado de la interacción de un campo magnético que proviene del inductor, que es un campo continuo, que he visto desde el rotor o inductor, está inmóvil, porque el rotor lo mueve a esa velocidad, entonces el campo está quieto, y por otra parte, hay una excitación que proviene del inducido, que también gira a la velocidad de sincronismo, de tal modo, y tiene amplitud constante también. Entonces, de esa manera, las dos excitaciones giran a la velocidad de sincronismo, por lo tanto, están inmóviles respecto del rotor, y como tienen amplitud constante, no inducen tensiones en el rotor, o sea que la jaula ni se entera que existen esas excitaciones, en ella no se inducen tensiones, y no participa tampoco el intercambio de energía, porque no hay corrientes, no hay tensiones, es como está invisible la jaula, mientras la máquina esté girando a la velocidad de sincronismo, o sea, en el estado estacionario. Ahora bien, cuando hay una perturbación, cuando hay un escalón de carga, y la máquina sale de sincronismo, aunque sea por un momento breve, ese equilibrio que hablábamos recién ya se rompe, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que aparece un movimiento relativo entre las barras de la jaula amortiguadora, también pasa lo mismo con el devanado inductor, y aparece un flujo concatenado en la jaula amortiguadora, entonces, eso hace que en la jaula se induzcan tensiones, que son originadas por la variación del flujo que está concatenando, son tensiones de transformación, y eso indica que van a empezar a circular corrientes por la jaula, y por el devanado inductor también, o sea, mientras estamos en estado estacionario, no hay tensiones inducidas en ninguna de las dos, y las corrientes que circulan son solamente el devanado inductor, la corriente y uno, pero, en el momento en que ese equilibrio se rompe, bueno, aparecen corrientes. Entonces, la jaula, nosotros la podemos representar a través de dos devanados, también en cortocircuitos, va a estar uno en el eje D y otro en el eje Q. Entonces, de ese modo, la máquina va a estar siendo representada por un modelo que va a tener cinco arrollamientos, va a tener dos arrollamientos en el eje Q, uno de inducido y otro de inductor, el que está en el eje Q es el de la jaula, y tres devanados en el eje D, que vamos a tener dos en el inductor, que son uno del devanado del inductor y otro de la jaula, o sea, en el rotor hay dos, y otro en el inducido. Muy bien, entonces, podemos decir, un poco a título de resumen, que hemos visto que la máquina tiene las siguientes reactancias hasta acá, tiene una reactancia en el eje D, la reactancia sincrónica en eje D, y una reactancia sincrónica en eje Q, que le habíamos llamado XD y XQ, que son las reactancias que tiene la máquina en el servicio estacionario simétrico. Nosotros vamos a hacer la determinación experimental de las reactancias XD y XQ. También vamos a hacer otra experiencia, que en el mismo práctico de determinación de reactancia, que ya tenemos la guía para ir viéndola, que es donde vamos a determinar las reactancias de secuencia, que va a ser la reactancia, para determinar la reactancia de secuencia directa, inversa y homopolar. Bueno, eso, obviamente, que tiene que ver con los estados que no son estacionarios simétricos. Y, recordando un poco lo que habíamos dicho de las reactancias que medimos, habíamos visto que teníamos la reactancia de XQ, que vamos a sacarla, a partir de una medición, donde rápidamente repasemos, pero tienen que ver la guía del práctico que hacemos, medición de reactancia, en donde alimentábamos la máquina por el estator, o sea, por inducido, con una tensión reducida, y hacíamos girar la máquina casi a la velocidad de sincronismo. Entonces, veíamos que la corriente oscilaba, porque, claro, pensemos que el rotor está girando con la velocidad de sincronismo, y la excitación giratoria, perdón, el rotor gira casi a la velocidad de sincronismo, y la excitación giratoria de inducido a la velocidad de sincronismo, o sea, hay una pequeña diferencia, lo que llamamos resbalamiento. Entonces, la máquina oscila, la corriente por el inducido va a oscilar entre un valor I2 mínimo y un I2 máximo, de acuerdo a que la excitación giratoria se enfrente o no con el polo de la máquina, del rotor de la máquina. De ese modo tenemos la I2 mínima y la I2 máxima, y podríamos sacar los valores de la reactancia X de X3. Bueno, eso lo vamos a hacer en el práctico, en el momento que se pueda, y lo vamos a volver a tratar al tema. Y, bueno, también se recuerda, la verdad, que habíamos visto que X de XQ, la reactancia sincrónica, la descomponíamos en las reactancias de flujo principal, o sea, las reactancias directas y en cuadratura principales, y la dispersión, en ambos casos. Eso lo habíamos visto muy bien también cuando hemos hecho los diagramas fasoriales, ya digamos que es algo que se conoce. Después tenemos algunos datos usuales para XD y XQ, y también para la reactancia de dispersión, datos que más o menos son sacados desde el punto de vista de la experiencia. Lo cierto, entonces, que para tener una idea de cómo son relativamente estos valores, vamos a ver ahora cómo quedaría un modelo del eje D y en el eje Q, cuando tengamos en cuenta los estados transitorios en la máquina sincrónica. Entonces, a los valores que veníamos, que ya conocemos de reactancias en la máquina, ahora le vamos a agregar unos valores nuevos, ¿verdad? Unos valores de reactancias, que los vamos a llamar subtransitorias, y luego vamos a ver las transitorias. Por lo pronto, las reactancias subtransitorias, que las vamos a definir así con X super 2, o super prima 2 de XD y XQ, son las reactancias que presenta la máquina cuando se la ve desde la red, en el instante inicial de un proceso de cambio. ¿Eso qué quiere decir? Cuando la máquina pasa de un servicio estacionario a otro, en ese primer momento, la máquina presenta, vista desde la red, una cierta reactancia. Bueno, ¿cuál va a ser la reactancia que presenta la máquina? Es la que resulta del modelo que se ve en esa imagen, donde tenemos una reactancia en el eje D y una otra en el eje Q. Entonces, como habíamos visto, que en el eje D teníamos tres reactancias, en el eje Q teníamos dos, bueno, la situación queda, tal cual se presenta ahí. Entonces tenemos reactancia en paralelo a reactancias principales del eje D, la dispersión del inductor, y la reactancia del eje D también de la jaula. Mientras que en el Q vamos a tener solamente dos, la reactancia principal en el eje Q, que es la XQPR, y la reactancia de la jaula en el eje Q. Entonces, ¿cuál es desde el punto de vista físico esa representación? La jaula, por sí misma, es un elemento que tiene una cierta constante de tiempo, o sea, aparece como una reactancia que rápidamente se deja de ver. Entonces, cuando hay un escalón de carga, habíamos dicho, y la corriente por inducido variaba, aparecía entonces, o habíamos dicho que aparecía un cambio en el flujo, en el entrehierro, aparecían tensiones inducidas, y eso daba origen a corrientes transitorias por la jaula, que se rápidamente se amortiguan, de acuerdo a las constantes de tiempo, porque tenían como objeto, producir, eran corrientes, es como en el caso de un cortocircuito, es un devanado en cortocircuito, el objeto de las corrientes que circulan es producir, generar un flujo, tal que con el que apareció, como consecuencia del transitorio, la suma de los dos, me dé un flujo constante, porque la barra está en corto. Como la barra tiene una inductancia relativamente baja, eso tiende a desaparecer relativamente rápido, recordemos que la constante de tiempo es L sobre R. Entonces, en el primer momento, la jaula influye, en el primer impacto, y desde la red, lo que se está viendo es lo que se conoce como reactancias subtransitorias, tienen que ver con la presencia de la jaula amortiguadora. Bien, y las reactancias transitorias, X'D y X'Q, son las reactancias que presentaría la máquina en el instante inicial, vista desde la red siempre, en los ejes de IQ, pero haciendo de cuenta que no existe el arrollamiento amortiguador. Entonces, fíjense la diferencia, las X de IQ segundas, son aquellas que tienen en cuenta la presencia del arrollamiento amortiguador, mientras que las transitorias, X' y X'D y Q, no tienen en cuenta, es como si no existiera el arrollamiento amortiguador. Entonces, en el primer instante del escalón, las corrientes son las más grandes, pero rápidamente desaparecen, como la constante de tiempo de la jaula amortiguadora es muy chica, es mucho menor que la del devanado inductor, fíjense que tiene que ver con la inductancia, y la inductancia de la jaula es muy baja, respecto de la inductancia del devanado inductor. Entonces, vamos a ver que rápidamente, la constante de tiempo, o sea, la influencia de la jaula amortiguadora es muy chica, muy breve. Entonces, las corrientes de la jaula desaparecen rápidamente. Entonces, todavía, cuando la corriente por el devanado inductor es casi máxima, ya se puede decir que ha desaparecido la corriente por la jaula. Entonces, en ese momento, la máquina vista desde la red, tiene una reactancia que es la que llamamos las reactancias transitorias, que son las que se vista desde la, que presenta la máquina vista desde la red, cuando, como si no existiera la jaula. Entonces, eso, si no existe la jaula, me lleva a los modelos que se presentan como eje D y Q, con solamente, en el eje D, nada más que la reactancia de dispersión del inductor y la reactancia D principal, mientras que en el Q tenemos solamente la reactancia Q, la reactancia en el eje Q principal. Fíjense que la reactancia transitoria en el eje Q, es la misma que la reactancia sincrónica en el eje Q. La reactancia sincrónica, como he dicho, es XQPR más X2S. Entonces, la suma de esas dos, en cambio, en el otro lado, no, en el eje D no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos, este, el devanado del inductor sobre el eje D, que no existe en el eje Q. Bien, aquí en esta placa se puede ver el primer momento del impacto del escalón de carga, como el flujo del inducido tiende a pasar por la, no puede pasar por la jaula amortiguadora, hay una corriente por la jaula amortiguadora que, este, genera un flujo en el sentido contrario, tal que lo, lo bloquea, digamos, el camino del flujo queda bloqueado. Y, este, entonces, ese sería el primer instante donde definimos la, la reactancia subtransitoria. En ambos ejes de E y Q se ve la situación más o menos como se presenta. Poco tiempo después, o sea, rápidamente, la, se extingue esa corriente por la jaula amortiguadora, porque recordemos que tiene una constante de tiempo muy baja, y, este, la que funciona como bloqueo, entonces, de los polos, es el devanado inductor, que presenta, entonces, la, la penetración parcial del flujo, tal cual se ve, en la parte de abajo, y quedan definidos de ese modo, las reactancias, este, transitoria, X, D y X, Q. Es decir que, hasta que, se supere, el estado de, del escalón, la corriente de los, del devanado inductor, la va a seguir circulando, de tal modo de, controlar el flujo del inducido, ese flujo, producto de la, de la alteración del estado de carga. Entonces, tenemos, que en el primer instante, lo que se ve, es la, la reactancia, X, D y X, Q, subtransitoria, con el efecto, de la jaula amortiguadora. Y es donde se nota el efecto, y después, el, el, la definición, de los instantes siguientes, de los transitorios, X, D y X, Q, es como si no existiera, la jaula amortiguadora, porque ya ha desaparecido, el efecto, porque tiene una contante, de tiempo muy baja. Bien, veamos, a título de ejemplo, un cortocircuito trifásico, supongamos, que se trata de un turbo rotor, y, este, se producen bornes de la máquina, trabajando en vacío, por ejemplo, un cortocircuito, en las tres fases iguales. Bueno, ahí veríamos el oscilograma, en una de las fases, en las otras dos, no sería exactamente igual. Todo depende, de en qué instante, se encuentra, lo maduro de corriente, en el momento de la falla. Pero bueno, si tomamos una fase, suponiendo que ese sea, el oscilograma de esa fase, lo que se observa ahí, es que hay una envolvente, AB, y una, y otra, F, una por arriba, y otra por abajo, que determinan, este, la oscilación de las corrientes, en la fase. Fíjense que, hay una corriente, este, CD, que sería una, una envolvente, una que estaría equidistante, de las dos envolventes, que es una componente, de corriente continua. Esa componente, de corriente continua, es la responsable, de que el flujo, no varíe el flujo, dentro de los abarrillamientos concatenados, recordemos que, aquí, lo que, manda en esta situación, es el teorema del flujo congelado, o sea, las bobinas, que han sido cortocircuitadas, no pueden, tener, tienen tensión cero en bornes, y por lo tanto, no pueden concatenar flujo variable. Entonces, esa corriente, la corriente continua, está haciendo, este, como una especie de, de corriente necesaria, a los efectos, de que la, la totalidad, del flujo, que concatenan, la espira en corto, no varía. O sea, esa corriente, aporta, la corriente necesaria, para que, el flujo, que esa corriente, genera, más, el que existía, siga siendo, como el que estaba, antes de la falla. Entonces, eso determina, que hay una componente, de corriente continua, que se va atenuando, y también, la componente de alterna, se va atenuando, tal cual se ve, en la parte de abajo, que es la componente, ya simétrica, de la corriente de corto. ¿Por qué? Porque, en este caso, es como que, la curva CD, la hemos puesto, en C' de prima, tomando como simétrico, como eje de simetría, digamos, el eje del tiempo, entonces, la oscilación, de la alterna, es simétrica, poniéndola continua, como coincidiendo, con el eje del tiempo. Bueno, en esa distribución simétrica, de la corriente, tenemos, vemos, se distinguen, los tres, los tres tiempos, que admite, los tres estados, que admite, la situación, esta del cortocircuito, tenemos, primero, una corriente subtransitoria, una corriente transitoria, y, finalmente, una corriente, está permanente de corto. Cada una de ellas, depende, como ya hemos venido hablando, de las corrientes, de las rectancias, perdón, subtransitorias, y transitorias. Fíjense, ahí, están determinados, los tiempos, M' y N', de tal modo que, A', M', estaría determinando, sobre el eje del tiempo, el estado, subtransitorio, M', N', sería el transitorio, y, y a partir de, de, B' en adelante, ya estamos en, en estado de, de, permanente de cortocircuito. Bien, este, hay algunos valores acá, también interesantes, para tener en cuenta, en el libro de Garaz, se encuentra bien detallado, y hay una gran cantidad de, de, de datos prácticos, como ser estos, de, cuánto valen la constante de tiempo, de, subtransitoria, la transitoria, y las reactancias, en por unidad, este, también transitoria y subtransitoria, para máquinas. Por ejemplo, aquí los valores que se están viendo, son de turbo, pero también los tenemos para, en el libro, para, este, para polos salientes. Ahora, este tema, de la falla, o del estado transitorio, en, en las máquinas sincrónicas, es un tema, muy extenso, a tratárselo, con mucha profundidad, puede ser tratado, con mucha profundidad, que bueno, nos iríamos, absolutamente fuera de, lo que a los tiempos, nos permite. que se, que se,